Chacra 360 Continental Y cuando decimos 360 hablamos de la plataforma, hablamos de los sitios, hablamos de la televisión, hablamos de la radio, pero en la vida también hay un 360, está el trabajo, está la familia, están los afectos, en el caso de nosotros que somos conductores o trabajamos en la radio, están los oyentes, los entrevistados. Y eso es lo que vamos a tratar de llevar adelante hoy, al menos en esta primera parte, en este primer segmento de Chacra 360 Continental, en el que como siempre comenzamos con la reflexión de cada sábado de nuestro director periodístico, que es Alejandro Canepa, cuyo programa hoy está cumpliendo 21 años. Pero para ello, yo les voy a pedir por favor a nuestra operadora, que primero que nada, nos ponga la música celebratoria con la que queremos saludar a Alejandro, que está en el estudio junto a Normita Folgueral. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Eso! Y mientras va la música, vamos preparando la sorpresa. La sorpresa 360, los que nos siguen en Chacra Televisión nos van a ver, los que están en la radio les voy contando. Tenemos al camarógrafo de Chacra Televisión, a Normita Folgueral, a la operadora nuestra, Ivonne, una genia, al operador de Alejandro Canepa desde hace tanto tiempo. Alejandro Canepa, la puerta del estudio que se abre, Junior que ingresa, ingresa también la pelirroja más linda de la Argentina, Antonella Piersanti. Antonella Piersanti, los hijos de Alejandro Canepa nos pareció que era el mejor festejo, la mejor celebración, porque esto es 360, es la vida en todas sus formas, ¿no? Los oyentes... ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Y le vamos a pedir... ¿Por qué no hablaste ni apareciste en ningún lado? Estaba durmiendo en realidad, la despertamos, fui a casa, la desperté y la traje de la rastra. Claro que sí, le vamos a pedir que tome asiento y al Junior también, por supuesto. No, no, no se preocupen por mí. Los entrevistados de lujo por esto del 360 también se queda... Gracias a todos, gracias. Carina Norma, ya gracias. Agustín, Antonella Piersanti, muchas gracias. Gran mentor ahí de este momento, pero ahora... A Gastón Ibañez que no lo saludé, fue tal la bronca... Usted es el conductor, Alejandro. Todo junto me salió porque estoy... Ahora no, no. Estoy como harto, viste, de cosas... Pero ahora no habla usted, no habla usted, ahora no. Bueno, nos vamos. Ahora le toca... Yo podría, ¿no? Todos conocemos... No, todos conocemos al Alejandro Canepa, conductor, al hombre que es un símbolo de campo, a ese hombre que si vos recorres la Argentina de norte a sur y las zonas cercanas, Uruguay, Paraguay, y preguntas, ¿conocés a un periodista agropecuario? Todos te contestan, Canepa. Sí, Alejandro Canepa. Pero no conocemos al otro Canepa. Al Canepa, papá. Al Canepa que dice que le molesta que Junior sea de boca. No, no, no. Lo lamento. Tarde, tarde, peaste pajarito. ¿Cómo es Junior trabajar con Alejandro? Y a veces es complicado. La tarea de hijo productor es complicada. Pero bien, bien. Yo siempre rescato... Esto es a lo que sabemos. Nuestra relación siempre fue fría, distante, pero hace siete años empecé a trabajar. Me mandaron a trabajar porque no trabajaba. Estudiaba y me iba mal. Y me agarraron del fundillo y me dijeron a trabajar. Y como cualquier padre lleva a su hijo al comercio, o sea, a mí me trajeron a producir un programa, a reemplazar a Julia que está acá, que estaba de vacaciones, y me dijeron bueno, y con Gastón Ibañez de tutor y mentor, no sé, empecé equivocándome y después de a poco fui empezando, pero así fue, yo ni siquiera tengo la vocación, siento yo, sino que fue algo que... Estás a punto de recibirte, te falta un poquito para ser médico. Gracias. Estás estudiando, güey, ¿no? Sí, está muy bien. Creo que en cuatro o cinco años termino el CES. No, no, no. ¿Qué cuatro o cinco años? ¿Es que no hace dos meses la carrera? No, no. Y bueno, nada, pero bueno, esto de empezar a trabajar nos dio algo en común, nos acercó mucho, la verdad, y bueno, en ese sentido es un placer para mí. Lo sigo haciendo, entonces algún tipo de algo me devuelve, si no a cuatro y media de la mañana levantarse los sábados, después de laburar toda la semana. Y a tu edad. Es imposible, pero bueno, lo hago con ganas, y el día no tenga más ganas, agradezco por todo y calculo que... ¿Te das, Junior? ¿Te das, Junior? ¿Tu edad? ¿A ejercer? ¿Cómo? ¿Tu edad? No, no, 28 tengo. 28 años y se levanta a cuatro y media de la mañana y les aseguro yo que vengo acá. Le decía, qué caballero a su edad, ¿no? ¿Por qué correr, ir, venir, los oyentes? Un encanto. Pero del otro lado tengo a Julita. Los periodistas agropecuarios la conocemos todos, porque ya nos ayuda mucho durante la Expo Rural. A los que no la están viendo por la tele les digo, es bellísima. Yo decía, Alejandro, qué linda que es su nena. Una pecosa divina. La genética con vos, tú, tú bien, ¿eh? Y jugó para mí, y jugó para mí. Ay, está. No, pero vos tenés lo tuyo también. ¿Qué decís? Claro que sí, los dos son muy lindos chicos, por supuesto. A ver qué ver. Junior bien rugby. Contame el estilo, ¿no? Así grandote. Describo. Bueno, jugó muchos años en Cuba. Claro. Fue muchos años. Julita, ¿cómo es Alejandro Canepa, padre? Y es muy trabajador. Bueno, como todos lo saben. Tuvimos ahí en, bueno, cuando era más joven, o sea, más adolescente, bastantes idas y venidas en relación a cuando yo trabajaba y salía y a veces llegaba tarde, me decía dónde estaba, así por qué no venía. Un padre. Y teníamos ahí, lo ponía un poco nervioso, pero bueno, es normal en un padre que cuida a sus hijos y ahí yo era como que me ponía un poco como, ¿por qué me haces esto? Déjame salir, déjame tranquila. Pero bueno, más grande, ahora lo entiendo, que fue todo por, nada, para cuidarnos y para estar atento y que no nos pasara nada. Venía igual también a trabajar, estuve ahí justo del 2015 al 2017, también estaba como él, había venido de un viaje y dije, ¿un trabajo qué hago? Y papá dijo, bueno, vení a trabajar conmigo. Y después, bueno, me encaminé también en la carrera, se ve que hay algo ahí entre nosotros que, bueno. Arrancamos la carrera. Arrancamos la carrera, tenemos algunas cositas. Entramos en calor mucho tiempo y después arrancamos la carrera. Va, va, llegamos. Muy bien, volví a licenciar eso en psicopedagogía. Soy licenciada en psicopedagogía, así que, bueno, me encaminé, por así decirlo, y bueno, le cedí el lugar a Ale, pero papá es lo más, es súper trabajador, siempre está presente a su modo y siempre inculcándonos el, nada, el trabajar, el sacrificio, que si uno no se mueve, las cosas solas no llegan. Así que creo que de ambas partes eso nos transmitió. Y acá estamos. Con lo que nos gusta a nosotros, ninguno de los dos quiso o se interesó, tal vez, acompañarlo en lo que es el periodismo. Pero, bueno, en nuestras carreras y en nuestro camino que estamos armando, llevamos un montón de cosas de él y agradezco que, bueno, que me haya enseñado tanto y me haya transmitido y, bueno, nada, que lo quiero mucho. Que te haya cagado pedo muchas veces. Sí, sí, sí. Yo coincido en la perseverancia, yo también. Nunca creo que fui el mejor en lo que hice, pero siempre perseverar. Siempre, ambos. Venir a trabajar acá los sábados, en mi trabajo en la semana, no sé si soy el mejor en que lo hago, pero estoy siempre. La facultad me fue muy mal siempre, pero nunca tuve falta, siempre fui de ir, por lo menos ir, por lo menos demostrar algo y esa perseverancia de que después las cosas, uno, a veces las paredes que parecen rompibles se terminan rompiendo y eso viene de la parte de Alejandro Padre para mí. Sin duda. Alejandro, esto es 360. ¿Cómo es Julita y cómo es Junior? No le estoy preguntando sobre el campo. Gracias, Noem. Es muy difícil. No, opinar, es difícil. No, no. Lo que pasa es que son distintas generaciones, ¿no? Claro. Yo desde los 12 años que laburo, ¿viste? Laburé de todo. Lo que me pregunten, laburé hasta que, bueno, me metí en el tema del periodismo, era muy joven y, bueno, y con perseverancia, hace 40 años volando a las 4 de la mañana. Sé que tengo que, de alguna forma, ir diversificando la tarea, la actividad. Pero, bueno, no, la verdad que se iban a dar cuenta solos de lo que es el llegar a algo, aunque siempre falta, porque, como decimos con ustedes, digo, es una maratón, una carrera de velocidad. Pero sin sacrificio y sin esfuerzo no hay nada. Yo no creo ni en la suerte ni en la casualidad. No creo en la suerte, es jugar un pleno en el casino y ganarlo. La casualidad es la casualidad. Yo creo en el esfuerzo, en levantarse temprano, en el sacrificio, en apretar los dientes. Mire que pasamos momentos difíciles, en 40 años de profesión y en 30 años, acá en esta emisora, lo hablamos con Javier Durquilla, con los ministros que salieron a hablar hoy en el programa. Pero, bueno, se han dado cuenta, le hizo un clic, como dicen ellos, ¿no? Y Junior un día me dijo, había dejado la carrera, yo la verdad que quizás le di más de lo que le tenía que dar, quizás fallé yo en algo, pero un día había dejado la carrera y me dice, papá, vamos a con una pizza, qué sé yo, y se trajiste anteojos y me muestra y dice, bueno, el alumno Alejandro Canepa cursa cuarto año de medicina. ¿Y esto qué? No, bueno, que di dos años, metí dos años, no le dije a nadie, no te dije a nadie, nadie lo sabía. Y, bueno, estoy en carrera, esto ya hace un tiempo. Y, bueno, eso me recuperó, la verdad que me ensanché, es como haber ganado seis Martín Fierro seguidos, o diez, o veinte. Y, bueno, eso me hizo mucho bien, porque ellos tuvieron muchas posibilidades para estudiar que yo no tuve, y ellos las tienen para aprovecharlas, en un país que cada vez es más competitivo y que si no, lo que me pasó a mí es una aguja en un pajar, pero, claro, yo luché, 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 luché por un ideal y, bueno, las cosas salieron. Y Julia, la verdad que ya tiene su matrícula de licenciada, empieza a atender sus primeros pacientes, trabaja en un colegio, o sea, se gana el mango, se gana el mango. Ya no, no, yo los ayudo igual siempre, no siempre hay un rescate, ¿no? Para eso somos los padres, los padres estamos para eso. Yo no los voy a abandonar nunca, les dije, yo los traje al mundo, no los voy a abandonar nunca, y Julia también, trabaja en una clínica, estudia, me da una mano a mí acá, a veces me hace re negar, pero no, me da una mano a mí acá, estudia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, va a un hospital también, qué sé yo, bueno, yo ya creo que ahora no me van a decir, no estudio, dejo, los mataría patadas, porque ya están prácticamente, vos estás ya, ok, y Junior ya está en carrera, y Junior también, el fruto nunca cae lejos del árbol, para mí Junior, y lo digo siempre, es mi médico de cabecera, sé que faltan unas materias, pero che, me salió esto en un estudio, me van a denunciar, no, es solo para mí, no, 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 es solo para mí, es mi hermano, yo ni lo llamo, no, yo sí, yo confío plenamente, un placer la vida en libertad, no, no, vos quedate tranquilo. Estoy segura de que estoy, estoy, la verdad que los estoy disfrutando de grande. Orgullo, orgullosísimo, escucharlo hablar siempre. La verdad, ni siquiera creo que lo llevé nunca al colegio. No. Yo una vez sí, me acuerdo. Una vez, y yo creo que fue un día un acto, ese día llovía. No, pero es verdad, eso. Hacía rugby, creo que fui como años a los sábados, salía de la hora de campo y iba al club, a verlo jugar. Te lo hemos recriminado en un punto, porque era como ver a todos los padres, como, ay, sí, y el tuyo, no, está trabajando, pero ahora que estamos más grandes y entendemos un poco más, podemos compartir desde otro lugar. Nos juntamos a comer, me estás enseñando a manejar, estoy tratando. ¡Bien! Entonces, sé que él tiene un tema con los autos y bueno, es muy cuidadoso, entonces como que tengo momentos de tensión. Él también me ayuda, pero él es más relajado, entonces voy más con él. Pero bueno, estamos compartiendo desde otro lugar y nunca es tarde para compartir y acercarse. No, al contrario. Así que... Yo lo estoy disfrutando mucho y más que cuando eran chicos, te soy sincero, porque yo me dediqué a laburar como bestias, no como antes, pero tomaba un vaso de agua apenas en todo el día o me iba a las 4 de la mañana, volvía a las 11 de la noche, trabajé mucho en la televisión, en América, en los noticieros, mediodía y noche, trabajaba en otro programa en la bolsa, corriendo, iba maquillado, miraba a la gente en el subte y dice, la cara que tenés, claro, estaba maquillado, iba al otro programa, ¿viste? Y volvía y así sucesivamente. Claro que oscurece, ¿vale? Viste, y bueno, creo que el esfuerzo que he hecho y el sacrificio que he hecho no fue en vano, sin dudas que... No, el ejemplo siempre estuvo, eso que dice Alejandro Padre, el ejemplo, y capaz, bueno, yo recuerdo eso que dice, yo me despertaba a las 7 para ir al colegio con él, que se estaba ya en el mercado y no despertaba, y a las 9 durmiendo, y te veíamos en la tele y ya a dormir. Pero el ejemplo quedó ahí, uno ahora, que ya tiene 28 años, como decimos, el ejemplo estaba ahí en el trabajo, en que bueno, a veces hay que sacrificar cosas, está bien o está mal, eso lo discutiremos, padre e hijo, pero el ejemplo está, está, y yo lo veo reflejado en eso, en la disciplina que tengo, y bueno, Julio es igual. La disciplina y la cultura del trabajo. Somos bastante de insistir en las cosas, y eso quedó ahí, y yo estoy seguro que viene de ahí marcado, en el ejemplo más que nada. No, y más verlo feliz y contento, porque distinto sería estar en un trabajo que no le gusta, y decir, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, y le veías el disfrute, el cansancio obviamente, pero decir, wow, puede ir acompañado el disfrute, el sacrificio, y a la larga llegan los frutos, y bueno, y también tenés que empezar a disfrutar un poco más, perdón que me meta. No, no, está muy bien. Pero tenés que empezar, que es hora de disfrutar. Claro, llegó el momento que dijo usted. Como consejo médico yo no voy a decir nada, pero me parece una buena opción. Ahí está, lo tomamos, ahí están, los hermanos de acuerdo, disfrutar más. Julia Junior, yo les agradezco un montonazo que se prendieran, entre comillas, a esta idea, que nos ayudaran a que, de verdad, fuera 360, porque todos conocemos al canepa serio, que nos acompaña a los eventos, que conduce el programa, pero asumo que muy pocos conocían esta otra faceta, y digo, que el fruto no cae lejos del árbol, conocerlos a ustedes también nos permite conocerlo más, Alejandro. Sí, para mí un placer, un placer. Un placer es nuestro. Sobre todo, agradecer a la Julia, que es la que vino. ¡Qué pino! ¿Cómo le iba a venir? Yo prácticamente tengo que moverme un par de metros, yo llegué temprano y ya creo que es hora de ir a descansar. Es partida. Pero bueno, no, un placer y ya la invitación a Anto, que está por ahí, que fue la idea. Anto, fue la de la idea de la torta. Cuando me dijo, hagamos algo así. Aprovechemos y ya le escribí el sábado pasado, le dije... Sí, ya estaba organizado hace una semana, yo no dije nada porque... Yo me extrañó que ni llamaste, Anto, no llamó Julia. Me extrañó Bartolomé que nos había mandado un mensaje y me apareció acá. Una persona que te responde un sábado a las 10 de la mañana porque está durmiendo como el 90% de la población, los raros a veces somos nosotros. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No te creas porque tengo una audiencia muy fuerte en la radio que escucha y está levantada. Bueno, el 10% de la población es un número. Agradecemos a esas personas que escuchan y acompañan desde hace tantos años. Por eso estamos al aire. Un millón de gracias, chicos. Un placer tenerlos. Nos vamos a la tanda. Alejandro se queda un ratito más. Chicos, un beso grande, los quiero. Te queremos, pa. Son mis hijos, los traje al mundo y los voy a acompañar siempre hasta mi último día. Te queremos, pa. Así va a ser. Nosotros te queremos. Así va a ser. Con alegría. 21 años con alegría. 22 minutos desde las 10. Gracias tanto. Gracias, Karina. Gracias. Comuniquete con nosotros al WhatsApp 1151-620048.